¡Suscríbete al canal! Un nuevo gameplay de DS, de la historia del DS El día de hoy les presentamos Star Fox Command Un experimento medio extraño, medio bizarro por momentos Pero creo que funciona y que dejó resultados de los cuales vale mucho la pena platicar Les habla DeFi y el día de hoy vamos a estar jugando Star Fox Command Vamos comenzando, acá tengo mi stylus virtual para que ustedes vean que demonios estoy haciendo Porque es un juego que usa muchísimo la pantalla táctil del DS Y que creo que por eso tal vez algunos los alienó Acá como pueden ver tiene wifi, tiene multiplayer online Fue el primer Star Fox en tener multiplayer online Ahorita platicaremos un poquito de todo eso Vamos comenzando con una nueva campaña Dice... Select now to return to the beginning of the story Ok Sí, quiero iniciar desde el principio Yes Quiero iniciar desde el principio Acá contándonos un poquito de la historia de este juego Que pues técnicamente es una secuela de Star Fox 64 Pero en la onda del canon está como este... Creo que, o sea, los fans nos acaban de poner de acuerdo si es canon o no Y cuando le preguntaron al propio Dylan Cuthbert Que sí amigos, Dylan Cuthbert está detrás de este... De este juego Como que tampoco supo responder bien qué pedo O sea, así no supo decir si era canon o no la historia, esta historia Pero pues se desarrolla después de lo que es Star Fox 1 y Star Fox 64 Porque Star Fox 64 y Star Fox 1 también ven que son lo mismo ¿No? Acá nos cuentan de un nuevo enemigo Nuestras ranas que están saliendo en Venom también Y que están volviendo a atacar la galaxia ¿Y qué creen? Nosotros otra vez tenemos que reunir de nuevo al viejo equipo de Star Fox Los Anglers, son estas ranas Para salvar al Highlight System ¿No? Al sistema solar este en el que vivimos Sí, porque Star Fox es como más aterrizado Nada más se desarrolla en un sistema solar No es como en una galaxia Ni nada por el estilo Pero sí, este juego tiene mucho ese sentimiento Como de nostalgia Como de, repito, reunir otra vez al viejo equipo de Star Fox Para volver a salvar ¿No? A Corneria y sus alrededores Vean estos artes perrísimos ¿No? El arte de este juego está muy cuidado Mucha gente lo confunde con el horrible arte que tiene Star Fox Assault Que ahorita platicaremos más de todo ese asunto Pero no, este es un arte como muy cuidado Muy Nintendo Nintendo también estuvo muy muy involucrado en el desarrollo de este juego Estuvieron ahí supervisándolo Y ahorita platicaremos más al respecto Pero pues juego lanzado amigos Originalmente en agosto del 2006 Desarrollado como les digo por Q Games Que creo que O bueno, ahorita Ahorita paso a platicarles Justo de precisamente De qué tipo de juego es este Porque Pues básicamente Star Fox Command Vean ahí este Te cuentan Dónde anduvieron nuestros héroes ¿No? Sleepy Toad Este Muy abusado Ahí conseguí una ranita Eh Ranita color rosa Y se casó Entonces este Y ahí el tema de De Star Wars ¿No? Que andan sueltos por cierto ¿No? Ahí tienen este ¿Cómo se llama? Precio por sus cabezas Eh Pero Si Les empiezo a platicar un poquito de Q Games Porque Q Games Pues es un estudio Que funda Dylan Kutber Después del que se sale Después de que él sale de Argonaut Argonaut Software Que Argonaut Pues es un estudio importantísimo amigos Para la historia de Nintendo ¿No? Ellos fueron los que se encargaron De desarrollar Pues Star Fox Eh El primer Star Fox Y Star Fox 2 Star Fox 2 también es de ellos ¿No? Después de toda esta historia interesantísima Que Ya le hice gameplay Al primer Star Fox Amigo de Super Nintendo Váyanlo a checar Ya tiene un ratote Que salió ese Ese video Ahí habló muchísimos Eh Sobre el origen Precisamente de Star Fox Y sobre Argonaut ¿No? Y Y todos Estos inicios de Dylan Kutber Eh Con Nintendo Y como es que los convenció Como es que los sorprendió De De lo que Podía ser El El Super Nintendo ¿No? Aquí ya este El buen Rob Nos dice Hay un pedo Y tenemos que ir a Ir a Ir a salvar esta Esta onda que Acá nos está explicando Que normalmente El juego se trata De recolectar Estos enemy cores Que son estas estrellas Ahorita les cuento Más de cómo es que funciona El juego Porque Si definitivamente Es un Star Fox Creo que en toda la extensión De la palabra Creo que definitivamente Pero Dentro de lo que conocemos Como la fórmula Star Fox Por así decirlo No Si es el Arwing Dentro de lo que conocemos Como la Como Como fórmula Star Fox Definitivamente Es el más distinto Acá como pueden ver El mapa Pues es súper parecido Al de Al Star Fox 64 A lo que podríamos decir Es el canon De Lylat System Que es este sistema solar En donde está Corneria En donde a cada rato Se le salen las cosas De control Y este Y empieza una guerra Acá Este Vámonos ya Directo a la misión No hay necesidad De practicar Ahorita les Este Les cuento más De las mecánicas Del juego Y cómo es que funciona Ahorita regresamos Amigos a lo de Q A lo de Q Games Porque Y esto ya me lleva A platicarles un poquito A profundidad De lo que es Star Fox Command Como su nombre lo indica Amigos El Command Este Es una mezcla Entre shooter Y juego de estrategia Por turnos Si amigos Este No RPG por turnos Para nada de RPG Si no tiene absolutamente nada Simplemente es un juego De estrategia Por turnos Entonces Esa mezcla Está un poquito Extraña Y además Pues nosotros Piloteamos el Arwing Principalmente usando El Stylus Miren Aquí ya comenzamos Con la primera misión Acá como pueden ver Tenemos una especie De ¿Cómo decirlo? De mapa táctico En el que está El Great Fox Que es esto Que es esta nave Que no soy muy fan Del diseño De este nuevo Great Fox Y la nave de Fox Y de otros personajes Porque hay muchos más Personajes Este Hay muchos más Personajes jugables De hecho creo que son 14 Si no mal recuerdo De los que puedes usar Entonces acá Lo que Yo controlo Diferentes cosas Acá por ejemplo Le tienes que dar El orden a tu nave De que camino tomar Y es dibujando Acá con el Stylus En la pantalla táctil Hacia donde quieres Que se vaya Ahorita le voy a decir Que se vaya para allá Y acá como pueden ver Tengo a 3 grupos De enemigos Que nos vienen a atacar Mi objetivo es que no Lleguen al Great Fox Es detenerlos Entonces Ahí le digo Si ya quiero Quiero ejecutar Mi primer turno Ahí está Y ya se empieza a mover Ok Ahí está No hubo No hubo choque No hubo enfrentamiento En este turno Por así decirlo Acá me dice Rob Aguas porque Se te acaban los turnos Si se te acaban los turnos Y no has detenido Al enemigo Pierdes Este amigos También es un juego Muy pero muy Castigador Creo que es la palabra O sea No te No te perdona O sea Un errorcito Y en las primeras misiones Le vale madres Tienes un errorcito En las primeras misiones Y pierdes Entonces Acá ya vamos a intentar Enfrentar a los A los enemigos Puedes enfrentar a más de uno En un solo turno Acá le confirmamos Entonces Ahí nos llevamos a uno Y nos llevamos al otro Entonces Vamos a enfrentar Estos dos enemigos En este turno Ok Y aquí ya pasamos Por así decirlo A la fase de Pues de combate Acá nos dice Que tenemos dos Este Dos enfrentamientos Y nos da Cada Como cada misioncita Tiene sus diferentes objetivos Acá tengo que juntar Cuatro cores ¿No? Target Cuatro cores Cuatro de estas estrellitas Ok Acá ya empieza más Starfox El pedo Como pueden ver En la pantalla En la pantalla En la pantalla Enferior Tengo mi Este Mi mapa Y mi stylus Yo acá estoy presionando Para dirigir Para dirigir el arwing Y con el Con el Con el botón De hecho es con cualquier botón En realidad el 10 Tú disparas Yo uso L Porque así me acomoda Para disparar Pero Este Puedes usar en realidad Cualquier botón Para disparar Todo lo demás Amigos Lo haces con Con la pantalla táctil Con el stylus Al principio Muchachos El control Si es raro Wey Si es este Pues si es extraño Estar controlando el arwing Con la pantalla táctil Pero funciona Es incómodo Y es cansado Cuando estás cargando El 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 10 Es cansadón Pero Funciona Les digo Es algo que funciona Entonces Ahorita vamos al segundo A este segundo enfrentamiento Y también como pueden ver Acá tengo tiempo Tengo tiempo O sea Tienes que ser como Muy muy rápido En tus enfrentamientos Y muy efectivo No No este No puedes andarte Como con Demasiados rodeos No Entonces Este Esto puede ser También cuando yo hago Battle roll Que es marcándolo En la pantalla En la pantalla táctil El arwing Crea como una especie De campo magnético Que atrae Ítems Tanto a los cores De las naves Que es como El objetivo principal Estarlos juntando Como las bombas Ahorita les enseño El tema de las bombas O Más tiempo También más tiempo Para Para poder avanzar Como pueden ver Ahí en la pantalla Superior Tengo Ahí dice Time Que son 109 segundos De acción O sea De enfrentamiento Directo No acá Vamos a marcarle Para acá Para No Voy a cancelar Esto Que me puedo ir Más directo No 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 Cancel Lo bueno es que Puedes este Puedes cancelar Tu La orden que das O sea El camino Que le marcas A tu nave Y es medio Raro al principio Porque tienes Que tú Como Como pueden ver Los enemigos También se mueven Entonces tienes que Medio anticipar Hacia donde van Y ahorita Verán Según yo Es en la siguiente misión Que ya te empiezan A meterlo De la fog of war Que es esta Como neblina Que no te deja ver Claramente Que hay en el mapa Se empieza a poner Bastante complejo Entonces Si es un juego No tan fácil De abordar Por así decirlo Lo chingamos rapidísimo Son Siempre estos enfrentamientos Son así como muy rápidos Entras Matas rápido A tus objetivos Y sales Pum Hay jefes Y todo eso Y creo que ahorita Va a haber chance De ver alguno Pero si es un juego En el que tienes que ir avanzando Y tienes que irte moviendo Como de manera Muy muy rápida No acá Muy bien Lo lograste Y esto amigos Pues me da tiempo En lo que Pasamos de una misión A la otra De seguirles platicando De Q Games Entonces les digo Dylan Cuthbert Sale de Argonaut Para justamente Para precisamente Fundar su Este Su Su estudio Su propio estudio Este Q Games Nace Nace en Nace en 2001 Y este juego Este es su segundo juego Sale Que sale En Este En 2006 Pero Se fundan Desde 2001 Su primer juego Fue una Fue un juego Muy chiquito Que se llamaba Diggy Drive Es un juego Para Gameway Advance Que después salió En una colección Para DSi Y todo eso Es un puzzle game Y justo cuando Estaban desarrollando Este juego En específico Este Takaya Imamura Que es un productor De Nintendo Del EAD De Nintendo Se le acerca A Dylan Cuthbert Y le dice Oye Tenemos la idea De un Star Fox Este Para el DS Portátil Como que Nos gustaría Ver Que se puede hacer No Como que Nos gustaría Ver ya Star Fox En portátil Y ahorita el DS Pues se está vendiendo Re bien Y todo eso Entonces Que se te ocurre Pinche Dylan Le dice Básicamente Imamura Y Dylan Cuthbert Dice Star Fox Por supuesto No digo Star Fox Es el bebé En realidad Es el bebé De Dylan Cuthbert No Se habla siempre De Miyamoto Cuando hablamos De Star Fox Porque Pues si Star Fox Es parte Como muy Muy importante De De la historia De Miyamoto Como desarrollador De videojuegos Pero En realidad Es Dylan Cuthbert El que le da forma A todo este proyecto Entonces Después de que Se le acerca A Nintendo A Cuthbert Su estudio Empieza a trabajar Precisamente En un demo En un pitch Para Nintendo Vean que bonito El efecto Que es como Un holograma Sleepy Y ahorita usaremos Sleepy Verán que chido Está Este Y lo que hacen Empiezan a trabajar En un demo Usando Star Fox Uno El pitch Que hacen De Star Fox Command De toda esta idea De un juego De estrategia Combinado con Shooter Y todo eso Lo pitchan Y lo presentan Usando Star Fox Uno Imagínense Que cosa más extraña Dice Dylan Cuthbert Que con ese También el código Que llevarlo A ser como Un port Para que funcionara En el hardware Del 10 Se lo hizo Como muy muy simple Entonces Ahorita seguimos Platicando de su historia Amigos Acá les platico Un poquito Porque ya empezó Esta segunda misión Acá ya nos introducen Al tema de los misiles Estos misiles Tú los recoges Con tu nave Y se los mandas Al Great Fox Para dispararlos Desde ahí Chequen Yo marco aquí Mi path Para recoger Los misiles Confirmo Mi turno Y listo Para que sirven Estos misiles Amigos Acá como pueden ver Ya tengo a 3 enemigos Que están encima Prácticamente Del Great Fox Estos misiles Estos misiles Puedes no pueden ser Puedes ser medio De sobre cuándo Es tu turno Y cuándo No es tu turno Y todo eso Entonces Acá ya tengo Este encima Del Great Fox Pero Si no me recuerdo Ahorita llega Sleepy Y si no tenemos El misil Para destruirlo Entonces Creo que estamos bien Pero es un juego Que normalmente Estás como Como muy apretado Entre lo que Puedes hacer Entonces acá Vámonos A buscar Al objetivo Que el objetivo Normalmente En el mapa Son estos Son los puntos Que parpadean Que tienen como Un brillo Ahí Listo También hacer El Barrel Roll También sirve Para defenderse Como en todo Buen Star Fox Para cargar El disparo Al menos El Arwing Porque cada nave De cada personaje Funciona distinto La de Fox Es el clásico Pues si tapeas El botón de disparo Dispara los rayos Y si lo dejas apretado Hace un lock on Carga Hace un lock on Y después ataca Entonces acá Ya los echamos A esos Son 6 cores Acá Ok 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 ¿Cómo vamos de tiempo amigos? Vamos bien Gráficamente ¿Cómo ven el juego? A mí me gusta mucho Se me hace un 3D Muy bonito Se me hace un 3D Muy limpio No Muy detallado También por momentos Creo que Ahí el motor Que usó Q Games Estaba bien chido Y les digo Básicamente Está Podríamos decir Basado en el código Del Star Fox Original Después de que Dylan Cooper Les digo que Así hace el pitch Y dicen que Cuando hace el pitch Y que Que al inicio Por supuesto La idea es tan Pues tan original Tan distinta Que duda Duda la gente De Nintendo Pero que al momento Que juegan Como que ya se convencen Y le dan Y le dan luz verde Para el desarrollo De este juego Que estuvo Alrededor de 2 años Siendo trabajado Miren ya llegó El pinche Sleepy Que No si Saben que Nos vamos a ir A la segura Si, si, si Aquí Boom Y listo Ahorita en la siguiente Misión Ven a Sleepy Es que si era muy riesgoso Mover ahorita Sleepy Que el enemigo También se moviera Porque en cuanto El enemigo Llega al 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 Great Fox Te pierdes Wey No entonces Dije no Mejor este Mejor nos vamos así No Ahí Con los turnos Que te sobran Puedes sacar Más vidas Pero pues si Entonces Le dan luz verde Entra 2 años En desarrollo Y el juego sale Repito En agosto Del De 2006 Que otra cosa Hizo Q Games Amigos Pues es un estudio Que no se por qué Digo con todo el talento Que tienen ahí Digo son famosos Por su serie De Pixel Young Si algún día La han probado Pixel Young Que es como Es una serie Ahí bastante importante Y ellos también Se encargaron De El remaster De Star Fox 64 Se acuerdan De 3DS Que es una preciosidad Ese sale en 2011 Para el Para el 3DS Star Fox 64 3D Es una belleza Ese pinche Ese pinche remaster Es padrísimo La neta Es que les quedó Como nada Se ve como nada Esa madre Es un trabajo Muy limpio Muy muy bonito Que vale muchísimo La pena De verdad Si no lo tienen Por ahí Yo que ustedes Lo conseguía Lo conseguía Lucy Que es hija De Es hija Del general Pepe Si no me recuerdo Lucy Ah miren Acá tengo Estas como dos opciones Es que tú Conforme vas pasando El juego Se te van abriendo Como diferentes caminos Ahorita como es la primera pasada Digamos que nada más Tenemos uno Pero se te van abriendo Nuevas opciones Conforme vas avanzando Este también es un juego En el que De hecho tiene nueve finales En el que lo tienes que Pues como buen Star Fox La idea es que lo pases No solo una vez Que lo pases En más de En más de una ocasión Esta misión Aquí a partir de esta Tercera misión Ya se empieza a poner Bastante más Intenso El juego Que más amigos Ya les conté Lo de Lo de Esto Este Es el quinto Star Fox Es Star Fox 5 Técnicamente Star Fox Command No Veníamos precisamente Pues la serie Nace en Star Fox Con Star Fox No En el 93 Precisamente De De Argonaut No De Dylan Cuthbert Después nos vamos Hasta el Hasta el 97 Amigos Si pasaron Pasaron Cuatro años Entre Star Fox De Super Y Star Fox 64 Digo La idea Como ya todos sabíamos Era La idea era tener A Star Fox 2 Entre estos dos juegos Para que no hubiera Como esa Esa diferencia tan grande Acá ya como pueden ver Si no soy cero fan Del Great Fox De este juego Miren Acá ya se nos introduce La idea Del Este Del 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 Fog of War Miren Ay no Cancel Cancel Esperen No moví Es que es medio ambiguo El juego Entre cuando te toca mover Y cuando no Entonces acá Vamos a mandar Acá ya se empieza a poner Más complejo Acá como pueden ver Pues ya tengo a dos personajes Y dos caminos Esto es una zona Por la cual no puedes volar ¿No? Entonces Ahí están Sí Vámonos Primer turno Y está Tiempo y enfrentamiento Igual Sleep interceptó bien Entonces estamos chingón Acá creo que voy a tener Que regresar con Fox Vamos a jugar primero Con Sleepy Que su nave Es como más Tancosa Es como un Tanque son Ahorita la verán Solo tengo que destruir Esa nave Y no tiene Char shot Ay cabrón No tiene Fíjense Y eso es importante Mencionarlo Es un juego Este es un juego Que no tiene niveles Sobre rieles ¿No? Que la neta Es lo más bonito De Star Fox ¿No? Al final O sea De la saga de Star Fox Como tal Los niveles sobre rieles Creo que es lo más chido Este juego no los tiene Todos los niveles Son esta arena Como de free Este ¿Cómo le llaman? El all range mode ¿No? Cuando te salía Esa modalidad En este En Star Fox 64 Acá son Cuatro cores Ok Los que Hay que juntar Esos enemigos Están bien chidos Estos como pajarines ¿Por qué te van tirando Estos? Ay cabrón Les digo que Es sobre todo Al inicio Si les recomiendo Definitivamente Es un juego Que tienes que hacer El entrenamiento Si nunca lo has jugado Es un juego Que tienes que hacer El entrenamiento Si o si Antes de Antes de ya entrar A las misiones Es como muy recomendado Este Hacer el entrenamiento Porque les digo Pues es un juego Muy poco ortodoxo ¿No? Ahí está ¿Ya acabamos? No Falta uno Ok Esto cae enfrente ¿Dónde está bebé? Ahí está bebé Estufas Y listo Ahora Lo único que me preocupa Es el enemigo Que se nos estaba abriendo Por la izquierda Es mi única Angustia Ahorita Es un juego Difícil Amigos Pero Y vean Cada turno Como que vuelve a crecer La La neblina Esto Entonces Hijos de su madre Ok Entonces tú Fox Definitivamente Regresate Acá a defender Y Sleepy Acá hay una base Enemiga Entonces Hay que ir a atacar Ah Tenía misil Ah Debió haber usado Ese misil De No vi En lugar de regresar A Fox Debió haber usado Ese misil Creo que voy a tener Que pelear En la base Con Sleepy Que no soy muy fan Bueno Ay cabrón Ay wey Este por acá Luego si Cuando te estás quedando Sin tiempo Si es este Si es buena idea Destruir a otros enemigos Porque así Luego te Luego lo que te avientan Es tiempo O vida Cuando te estás quedando Sin vida También es Es luego importante Hacer eso Ah que putazo Entonces Acá la idea Amigos Vamos a seguir Moviendo Sleepy Porque Fox Ya se quedó bien atrás Les digo Si tiene mucho Si se siente mucho El sabor De juego De estrategia Definitivamente Wey Eso me encanta Como pueden ver También Con la vida Que te quedas Después de un Enfrentamiento Vales Madres Uy Según yo Para acá Estaba la base ¿Cuántos Nos quedan? Dos Uy Se me pasó Ahí está Bueno Llegué a la base Enemiga Eso es importante Y Vinieron a atacar No hay pedo Ok Entonces Primero Tenemos que enfrentar Estas madres Y después De atacar A la base Enemiga No hay pedo No hay pedo Acá la idea Era más bien Haber tenido A Fox Para apoyar Aquí a A nuestro querido Sleepy Toast Oh Como buen estar Fox El framerate Sufre Acá como pueden ver Deflectar O rebotar Esos disparos De estas madres Está chido Porque te da tiempo Pero hacen un chingo De daño No Oh Para hacer este El boost Eso no les había contado Para hacer el boost O sea De velocidad O frenado Está medio raro Porque Para hacer el boost Para ir rápido Tienes que tapear Dos veces La parte De la pantalla De arriba Y para frenar La parte De abajo De la pantalla Entonces está medio raro Y también como pueden ver Ahorita se los muestro Esta es la base Entonces se los muestro También para hacer un loop O la regresada Esta Acá como pueden ver Son como botones En la interfacilla Esto podríamos decir Que es Es que no es jefe Es una base Enemiga Oh Acá no me acuerdo Que había que darle Esto es madres Acá No Los pinches burbujas Te congelan Güey Oh No el rayo Puta madre Güey No vamos a ver Si no me matan Me fui a meter Ahí directito Güey Si miren Y ahora Para destruir A la nave Está medio raro Esta mecánica Porque tienes que Seguir como un pad Y hacer un battle roll Miren ahorita Tengo que seguir Este camino Haciendo battle roll Para destruir A esta como Mother ship Por así decirlo Está medio raro Ese pedo Que usas como Tu propia nave Tipo en el día De la independencia Al final ¿Se acuerdan? Es algo así Más o menos ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos chido Todavía tenemos tiempo Ahí Tal vez un par De misioncitas más Según yo Ya acabamos Esta misión Eso no me acordaba De eso Ay miren Nada más Quien llegó Llegó su tío Güey Wolf Pinche wolf A ver pues ¿Dónde estás? Así ya directo Obviamente con fox Híjole Ninguno de los dos Tiene vida Lo bueno es que traigo bombas Ahorita ven lo de las bombas También porque tú puedes Indicar donde caigan Las bombas A ver como nos va Amigos A ver como nos va Porque estos Pinche star wolf Es difícil Uy cabrón ¿Dónde están? Oh miren Acabo de hacer loop Quiero abusar muchísimo De estar haciendo looks Como pendejo Las voces de este juego Están bien Animal Crossing ¿No? Bien Pera Pera También Star Fox Pues Ah miren Les enseño lo de las bombas Vamos a tirar una bomba Tú la jalas de acá De la interfaz Y la tiras En la parte del mapa En donde quieras Que haga daño Oh cabrón Oh cabrón Oh Oh Esas pinches minas Wey No Oh, la verde Oh, la verde, perdón, perdón que dejé de hablar, amigos Estoy muy... estoy concentrado porque soy esta perro, güey Y no puedo matar a ninguno Dicen que me urge vida, güey Cállense, ya sé Ah, bomba, no, pero... sí, bueno Traguen eso, ahí está, uno menos Ay, no, voy por la vida No me disparen, no me disparen Ahí está 45 segundos Es súper desesperante, güey, lo del tiempo, no mamen Ay, ya no tengo bombas Estaría increíble una Bombiux ahorita 28 segundos Oh, tiempo eso, bien, tiempo, 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 tiempo Ah, ahí está Otro menos No manes, tiene un chingo de vida este puteque, güey No manes, no va a acabar el tiempo, güey Qué poca madre, iba re bien No No me acordaba qué pasó cuando se te acabó el tiempo Pero ya eso, definitivamente ya sucedió Ah, te quitan una vida, hijos de su madre Ok No me acordaba, amigos No, güey Bueno, al menos ya voy a iniciar con la vida completa Ah, estoy bien cansado de jugar a esta madre Es más Traguen bomba S полar Paso Que Sobre Sobre Un Quer To Un 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 Es que es tener un ojo En la En este En la pantalla esta Del mapa, en la pantalla táctil Y otra en este Ah, perdón, perdón Es que si está cabrón, no, neta Neta hablar y jugar Esto cosa, no sé, no sé cómo se me ocurrió Hacerles gameplay de esto Qué bomba, güey No, la tiré del culo Del culo la tiré La super desperdicié, güey Creo que Fíjense que Que vamos medio mal Agarré tiempo bien Qué pinche tiempo eso de ¿Por qué tiempo? Eso sí es una mamada, ¿no? Que te pongan tiempos así Es nada más para que estresas al jugador Más de lo que ya está, güey Ya muérete panterita, güey Pancho pantera, ya muérete Ahí está, mate a quién maté No sé, ya mate a uno Está difícil Sí, sigo este video Ahí está otro muerto Tiempo Exacto Bien, 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 bien No era loop Era el otro Era el otro Ahí está Uf Oh, ahí está Ay, cabrón Mamen, sí está dificilísimo este juego, amigos Pero bueno, ya para repasar Y ya que casi prácticamente se nos está acabando el tiempo, amigos Pues les digo, Star Fox nace en el 93 en el Super Nintendo Ya tenemos video del primer Star Fox Váyanlo a ver Ahí cuento muchísimo sobre la historia Y cómo se originó Y cómo se dio Este primer paso de Star Fox Star Fox 64 97 Nintendo 64 Que pues creo que sigue siendo El mejor Star Fox ever Y uno de los mejores juegos también De mucho, mucho rato Es fabuloso Star Fox 64 Después tenemos Star Fox Adventures Y aquí entra Star Fox en una etapa bien rara En la que ningún equipo Al interior de Nintendo Como que se quería hacer cargo ¿No? O sea, creo que Me imagino que Star Fox 64 Fue tan importante que Como que ya nadie se sentía Con la confianza De seguir con ese legado adelante ¿No? Entonces Pues ahí entra Koei Tecmo Bueno, Rare primero Con Star Fox Adventures Que recordemos Star Fox Adventures No iba a ser un Star Fox Iba a ser un juego Que se iba a llamar Dinosaur Planet Hace poco Hace poco se filtró por ahí El ROM La versión del juego Sin lo de Star Fox ¿No? Entonces lo de incluir Star Fox Fue un asunto Pues de De último momento Casi casi Y Para quienes no vi que Star Fox Adventures Es un juego Es como un clon de Zelda Lo hizo Rare Precisamente A mi no me gusta Hay gente que le tiene mucho cariño Yo me imagino que pues Fue lo que les tocó jugar Y pues No tenían más que jugar eso A mi se me hace un juego Un poquito Deficiente Con un arte bastante Bastante feo Y justo Tres años más tarde También en el Gamecube Sale Star Fox Assault Star Fox Assault Es un juego de Koei Tecmo Se lo avientan a Koei Tecmo Quien sabe por qué Y es un juego Que es otra vez Como un clon De Star Fox 64 Pero tiene el gag Que te puedes bajar De la nave En algunas partes Y se convierte Como un shooter En tercera persona Culerísimo wey Muy muy malo Muy mal juego Es en general Star Fox Assault Las misiones en nave Y que son pues Básicamente clones De misiones De Star Fox 64 Están padres Pero Híjole El arte de ese juego Es feo Con F de Foca A Foca Lo convirtieron Como una especie Como de chacal Horroroso wey Uff Beno y Connie Sobrino Me encanta esto Que hablen Como en holograma Ese efectín Está padrísimo Entonces si Star Fox Assault A mi Híjole No No es algo Que me encante Y la neta Si fue una decepción Fue así Ah no mames Por fin un Star Fox De naves No sus mamadas De Star Fox En un planeta De dinosaurios Pero pues No sé También es un juego Medio Medio Rarón Después en 2006 Sale Star Fox Command Este juego Que estamos viendo Precisamente Y Después tenemos Una sequía fuerte O sea Porque Star Fox 3D Star Fox 64 3D Pues es de 2011 Y Star Fox Zero Que pues podríamos decir Fue el último Bueno no Porque Star Fox Ahora hablamos de Star Fox Pero Star Fox Zero Y Star Fox Guard Son de 2016 Ya estos juegos De Platinum Games Para Wii U Que Star Fox Zero Yo nunca me voy a cansar De defenderlo Es una maravilla Star Fox Zero También es un juego Muy experimental En el tema De sus controles Creo que Star Fox Miren acá ya traemos A Lucy ¿No se llama? Sí La conejita esta Como que Star Fox Siento que también Al igual que Kirby Creo que en eso Comparten Este Creo que en eso Comparten Kirby Y Star Fox Que creo que ambos Siempre los agarran De Y me salte la base Vamos pa' allá Creo que Star Fox Siempre lo agarran También de Luego de lienzo En blanco Y para experimentar ¿No? Ya sé Para experimentar Porque Pues Star Fox A mí se Repito A mí me sigue Pareciendo maravilloso El caso de Star Fox De Star Fox Zero Pero También por tener Controles Tampoco ortodoxos Mucha gente Lo rechazó Pero repito amigos Si se topan Ahí un Star Fox Zero Barato Cómprenlo Y nada más Les va a tomar Un poquito De tiempo Y al igual Que este juego Así me reciben A putazo Les va a costar Un poquito De tiempo Acostumbrarse A los controles Por Los raros Los diferentes Que son Pero funcionan Chingoncísimos Sobre todo Los de Star Fox Zero Ya que les entendiste Ya que sabes Cómo es que Qué es lo que tienes Que hacer Y cómo es que Funciona todo No mamen El goce Que es ese juego Es una maravilla Star Fox Zero Y Star Fox Guard Es este Proyecto Ahí Del propio Miyamoto Que es Es básicamente Un Tower Defense Que usa mucho El Gamepad Del Wii U Es un Tower Defense En el que tú tienes Como varias cámaras De seguridad Y tienes que O sea Para nada es un Star Fox Star Fox Guard Si No tiene Tiene como muy poco De Star Fox En realidad Pero es un Tower Defense Muy muy interesante Y pues después En 2017 Se nos sorprende Con Star Fox 2 Que Star Fox 2 Sale ya finalmente De manera oficial En el Super Nintendo Mini En el SNES Mini Y pues ya amigos Ese fue el último Star Podríamos decir Que Star Fox 2 Es técnicamente Un juego que sale En 2017 Y ya fue lo último Que supimos De la serie Y pues En qué estado Está Star Fox Amigos Yo veo complicadísimo Que pueda regresar Y me refiero A complicadísimo Nivel Nivel En el estado En el que está El estado En el que está A cosas como F-Zero Como F-Zero Por ejemplo O sea que Híjole Se antoja Muy pero muy difícil Que Nintendo Se vaya a animar A gastar en un desarrollo Así ¿Por qué? Pues Al no comprenderlo ¿No? Al no entenderlo Bien Star Fox Zero Pues mucha gente No lo compró Fue un juego Que vendió nada Y si eso Le suman El tema De que está en Wii U Pues peor ¿No? Fue un juego Al que Comercialmente Le fue muy mal ¿No? Desgraciadamente Pero pues ahí está La neta es que Siempre hablar De Star Fox Es muy interesante Y creo que Star Fox Command Es parte importante De la historia De Tanto del DS Como de Star Fox ¿No? Pero pues desgraciadamente Se nos ha acabado El tiempo Amigos Muchísimas gracias Por haberme acompañado En un gameplay más De DS La verdad es que Es un juego Este Repito Es incomodón De jugar Por momentos Pero Con muchos valores Y cosas muy interesantes ¿No? Como que Como que un Shooter Que se combina Con un juego De estrategia Está Está bien loca La idea ¿No? Pero está muy sabrosa Está muy interesante Y vale mucho la pena Amigos Maneras de jugar Star Fox Star Fox Guard Fíjense No estoy seguro Si está en la consola Virtual De Wii U Chéquenlo Si está ahí Pero La buena noticia Amigos Es que es un juego Generalmente fácil De encontrar Y no tan costoso Pueden hacerse De un Star Fox Zero Perdón De un Star Fox De un Star Fox Command Al menos para cuando Estoy grabando Que es a mediados De 2021 Por menos de mil pesos Yo creo que si consiguen Un Star Fox Command Completo O sea Encaja Con manual Y todo Entonces Es de los juegos de 10 Que no sé por qué No se han vuelto tan caros Es que Creo que Star Fox Si se mantiene Como esta saga De turbo nicho Inclusive entre los fans De Nintendo O sea Aunque hay muchos fans De Nintendo Que no consumen Star Fox Entonces Pues vale mucho Pero vale muchísimo La pena De verdad Es un juego Muy muy bonito Y que Les recomiendo ampliamente Pero pues ahí está Amigos Muchísimas gracias Por haberme acompañado De nueva cuenta Espero lo hayan disfrutado Tanto como yo No me queda más que Invitarlos a suscribirse Al canal A darle like A este video A compartirlo Con algún amigo Y a dejarnos Pues algún comentario O lo que ustedes quieran A mi me siguen En Arroba Alberto Defa Atomix Estamos como Arroba Atomix En todos lados Chequen Chequen todos los demás Contenidos que tenemos Tanto aquí en Youtube Como en Atomix.bg Y pues nada amigos Si pueden Jueguen Star Fox Command La verdad Interesantísimo juego Creo que las mecánicas Las ideas que tiene detrás Son muy buenas Y es un juego también Bien divertido Pero bueno amigos Cuídense mucho Acá nos despedimos Con Sleepy Oh Intentando destruir Una base enemiga Bye bye Hay además Bolve يا 11 15 15 15 22 24 25 25